La Policía Nacional Civil reportó un ataque armado en la comunidad de El Tesoro, en Camotán, Chiquimula, en donde murieron dos personas. Según la información preliminar, una de las víctimas es Freddy Galván, de 28 años y hermano de Gustavo Galván, quien es alcalde de la Unión Zacapa. De acuerdo con la PNC, el hecho se produjo cuando Melvi Isaí Canán, de 27 años, fue atacado por Galván en las afueras de una tienda de comestibles. Un grupo de vecinos habría perseguido al hijo del jefe Dill, quien supuestamente fue acorralado en un cementerio. Estas imágenes fueron compartidas por Ángel Zun, colaborador de Guatevisión, en Chiquimula. Televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buenas noches. Buenas noches Alberto, amigos, gracias por estar con nosotros. Hay mucha información, así que vamos a ella, de inmediato. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimony de tu lado. Obten hasta 200 mil quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimony presenta. Mientras pacientes ingresan o egresan en el parque de la industria, familias claman por la salud de sus seres queridos y otros lamentan pérdidas. En cuanto tiempo nuestro organismo puede volver a contagiarse de coronavirus, según expertos, con la variante Delta, el tiempo puede variar. Hoy, los detalles. Registro Nacional de las Personas da a conocer que será decisión de las familias si colocar primero el apellido materno o paterno al inscribir a sus hijos. Dos personas son ligadas a proceso por la sobrevaloración en el arrendamiento de instalaciones para atención de pacientes que eran enviados a un turi-centro. Realizan cambio de fiscales en procesos de alto impacto que conoce la Fiscalía Especial contra la Impunidad, entre ellos en caso Comisiones Paralelas. El presidente estadounidense Joe Biden promete venganza contra autores de doble atentado en Afganistán, que dejó a 12 soldados sin vida y 15 heridos. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimony de tu lado. Obtenga hasta 200 mil quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimony presentó. Clamor al cielo. Esa es una de las medidas a las que se aferran las familias afectadas por el coronavirus. Con la finalidad de hacer frente a la angustia del alza de contagios y hospitalizaciones en todo el país. La pandemia de coronavirus ha tenido diferentes escenarios en el país, pero uno de los que más ha marcado a los guatemaltecos es este, la entrada del Hospital Temporal del Parque de la Industria en la zona 9 capitalina, en donde decenas de personas acuden cada mañana con la esperanza de recibir buenas noticias. Desde que abrió hace 17 meses, el hospital ha recibido a personas de todos los rincones de Guatemala. Pero fue hasta hace una semana que los esposos Joaquín y Marisela Álvarez empezaron a llegar. Hace 15 días ingresaron a su hijo de 37 años y ahora vienen cada mañana o tarde a las afueras del centro, solo para orar por la pronta recuperación de su hijo. Mire, yo ando trabajando y le ando supliendo, yo ando con la mente de mi hijo aquí, con mi corazón aquí con él, pero yo donde ande, donde ande, yo le ando clamando a Dios, pero algo me decía en mi corazón, algo me decía que viniera aquí. Yo se lo dije a mi esposa y desde ese día estamos viniendo a clamar aquí. Pero hoy no estuvieron solos. Mientras oraban, una comerciante se acercó a darles una rosa como símbolo de consuelo y apoyo, el mismo que ella recibió cuando se enteró de la noticia que la llevó a visitar el parque esta mañana, la muerte de su madre, quien estaba internada. Créanme que esto atacó a toda mi familia y fue terrible porque mis tres pilares estuvieron internados. Mi papá ayer salió y mi madre murió ayer, ¿verdad? Entonces, mi esposo es un sobreviviente también de COVID y esto está terrible. Aunque los esposos anhelan volver a abrazar a su hijo y Abigail ya no tiene esa esperanza, los tres comparten un punto en común. Les piden a los guatemaltecos extremar sus medidas de prevención. A toda la gente que todavía no cree en este virus, créanme, créanme que esto no es broma. Esto no es broma y es doloroso que algo tan feo se esté llevando a nuestras familias. Porque aquí no importa edad, no importa género, no importa etnia, no importa si tienen dinero o si no, esto se está llevando a la gente pareja. Entonces, solo este mensaje, ¿verdad? Que se cuiden, usen sus medidas, si pueden no salgan, si no hay que salir, pues no salgan. Si no es necesario, cuidémonos. Porque también la palabra de Dios habla que hay que respetar las leyes de los hombres, pero si no se respetan las leyes de los hombres, mucho menos van a respetar las leyes de Dios, ¿verdad? Su deseo es que nadie se vea obligado, como ellos, a visitar con aflicción el parque de la industria. Lo que estamos haciendo ahorita es arrodillarnos ante Dios, clamarle y suplicarle a Dios. Y si Él nos devuelve aquí de rodillas, lo vamos a venir a recibir y seguir así, con esa fe en Dios que nosotros tenemos y que mi hijo también le dé bendita, gracias a Dios, de rodillas por su vida. Accedí a hablar es solo para dar este mensaje y es que nos pongamos de rodillas todos en el país y les pidamos a todos por nuestros hermanos, porque todos nuestros hermanos guatemaltecos están sufriendo ahorita, de la misma manera en la que yo estoy sufriendo. Así como el hermano que estaba acá, ¿verdad? Que estaba sufriendo por su hijo. Esto es duro. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Así como en el parque de la industria hay escenas de unión y consuelo, también hay contrastes. Así es, algunas de las familias que acuden al hospital lamentan el contagio de un ser querido. Otras celebran que vencieron al virus. Ataúdes listos para salir, abrazos de consuelo y ambulancias avanzando. Esas son algunas de las imágenes que retratan el parque de la industria. Para algunos, el hospital significa una mezcla de temor y esperanza, pues acaban de entregar a sus familiares infectados. Ese es el caso de este administrador de 31 años, que decidió ingresar a su tío en el parque porque otros centros lo rechazaron ante la falta de espacios. Definitivamente buscamos alternativas, buscamos opciones. Los médicos dijeron que el Hospital Nacional San Juan de Dios está colapsado, ¿verdad? El Roosevelt por la misma situación está saturado. El de Villanueva también, ¿verdad? Entonces decidimos venir acá y ver qué nos podían decir, ¿verdad? Y no correr más riesgos a que pudiera fallecer o pudiera ser algo más grave. Dice que parte de la preocupación que siente por su tío proviene del manejo de la pandemia por parte de las autoridades de salud. La corrupción, ¿verdad? El mal uso de los recursos, la falta de capacitación, la falta de profesionales, la falta de valor humano, ¿verdad? Y la falta de valores sociales son los que nos permiten a que siempre estemos así. Para otros guatemaltecos encontraste el parque significa celebración, pues los ayudó a vencer al virus. Así lo explicó esta trabajadora del Hospital Roosevelt de 35 años, que estuvo internada por cinco días y salió esta mañana. Uno mira alrededor morir gente, mira sufriendo a tanta gente, llorar y que le cuesta levantarse de una cama. Y por eso les agradezco por todo lo que han hecho aquí por mí, realmente. Sin embargo, reconoce que fue testigo de la crisis hospitalaria antes de salir. Sí me fue mal porque cuando entré me daró mucho sentimiento de ver tanta gente luchando por su vida, ¿verdad? Hay mucha gente, no hay espacio. Yo lo que exhorto es que se cuiden y que tengan más distanciamiento, porque ya que aquí está muy agotado el espacio, no hay camas, le toca a uno empezar desde silla hasta encontrar espacio. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y el incremento de casos de coronavirus en el país está agudizando la situación de los hospitales de la red nacional. Los cuales están saturados por la cantidad de pacientes graves que deben ser internados a diario. Mientras el número de casos de coronavirus crece, la red hospitalaria cada día se satura más, ya que la mayoría de centros asistenciales se encuentra por arriba del 100%. El Hospital General San Juan de Dios se encuentra a un 600% de su capacidad para atender a pacientes severos, según reconocieron sus autoridades. Sumado a esto, en total están atendiendo a 155 pacientes con enfermedad, cuando la capacidad del centro asistencial es de 138 camas. Esto ha generado que un médico tenga que atender hasta 25 pacientes por turno. El día de hoy tenemos 155 pacientes ingresados. Siempre recordando que nuestra cantidad de camas son 138 disponibles. Manteniéndonos por arriba del 100% de ocupación durante las últimas cuatro semanas. Nuestro porcentaje de pacientes con COVID severo sobrepasa el 600% de la cantidad de disponibilidad original que teníamos para tratamiento de pacientes severos. Derivado del repunte de casos, el Hospital Nacional de Amatitlán tomó la medida de atender a partir de este viernes únicamente a pacientes de Amatitlán, Villanueva, Villacanales y San Miguel Petapa. Y no se prestará atención a personas con algunos tipos de lesiones por accidentes, ya que no se cuenta con estas especialidades en el hospital, por lo que piden sean trasladadas a otros centros asistenciales. En el Hospital Temporal habilitado en el Parque de la Industria, únicamente hay capacidad para 300 pacientes. Sin embargo, en las últimas horas se tuvo a 380. Este jueves solo egresaron 26 pacientes. Sin embargo, la situación se complica debido a que a diario en promedio unas 40 personas buscan ser hospitalizadas por coronavirus. Según las autoridades del centro asistencial, recibirán personas hasta donde la capacidad lo permita. El Hospital Roosevelt mientras tanto se suma a los centros asistenciales, que también han sido superados, ya que se encuentra lleno, según explica una fuente del lugar. Una situación similar están atravesando otros hospitales, como el temporal habilitado en Quetzaltenango y el de Quiché, donde incluso el miércoles los pacientes serán remitidos a otros centros asistenciales. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y mira, Alberto, en medio de esta pandemia pasan cosas increíbles. La expulsión de agentes de la Policía Nacional Civil al tratar de disolver una fiesta en Joyabáquiché dejó al descubierto que la fuerza policial no cuenta con suficientes elementos para mantener el orden en el departamento. Las fiestas y festividades de feria continúan sin ningún control. A pesar del aumento de casos de COVID-19. Los agentes acudieron a un llamado sobre la celebración de una fiesta privada en el Temal, Joyabáj, con la participación de un grupo musical. Pero los agentes fueron rodeados por más de 200 personas y obligados a retirarse del lugar. Suficientes elementos para mantener el orden en el departamento son necesarios. El alcalde señaló que se emitió un acuerdo municipal prohibiendo toda clase de fiestas, pero reconocen que no las pueden contener debido a la cantidad de elementos policiales con los que cuentan. El presidente Joe Biden promete que Estados Unidos no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Afganistán. Esto a pesar del mortal ataque suicida en el aeropuerto de Kabul. Ya regresamos. Electrooral, la rehidratación efectiva presenta. Continuamos. ¿Y sabe usted en cuánto tiempo una persona puede volver a contagiarse de coronavirus luego de padecer la enfermedad? Conversamos con algunos expertos y en la siguiente nota le contamos lo que nos dijeron. ¿En cuánto tiempo nuestro organismo puede volver a contagiarse de coronavirus? Esa es la pregunta que se hace en muchos guatemaltecos y los criterios son distintos según los expertos consultados por Prensa Libre y Guatevisión. A decir del doctor Edwin Calvo del área de epidemiología del Hospital San Juan de Dios, una persona tiempo atrás se podía reinfectar en seis meses, pero hoy en día con la presencia de la variante Delta puede volver a adquirir el virus en dos meses. Seis meses antes exactamente, ahorita ha variado, ha variado digamos, por lo menos en lo que a mí corresponde puede, es normalmente dos meses, tres meses en que puede normalmente haberse una re-infección. Esto es lo que en general hemos visto. Mientras tanto, José Ortiz, director del Observatorio Nacional de Salud, explicó que en dos meses una persona puede reinfectarse de coronavirus, aunque estos casos aplican principalmente para personas con enfermedades terminales. Pero estos pacientes tienen una precondición de no tener una respuesta inmune adecuada. Cuando no tienen una respuesta inmune adecuada, nos referimos a pacientes con VIH o pacientes con cáncer o con enfermedades terminales, que eventualmente su sistema inmune no está del todo adecuado por la misma quimioterapia que hace que no responda a la infección. Un caso que ha llamado la atención en los últimos días ha sido el de la ministra de Salud, Amelia Flores, quien fue diagnosticada el 2 de agosto con coronavirus, pero una semana después reapareció en una reunión en el Congreso. Sin embargo, hace algunos días se excusó de asistir a una citación bajo el argumento de ser nuevamente positiva de coronavirus. En conferencia de prensa, esto respondieron las autoridades de salud sobre la condición de la ministra. Está con la problemática de una reinfección por COVID. Entendemos que la fuente de contagio es diferente y sus condiciones de salud actuales son unas condiciones de salud estables, lo cual le permite trabajar desde casa. Expertos en el tema han señalado que el caso de la ministra de Salud debe ser estudiado tomando en cuenta la posibilidad de los falsos negativos. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Un niño de 23 días de nacido originario de Tiquizate, Escuintla, venció al COVID-19. El menor estuvo intubado y en observación en el intensivo de pediatría del Hospital de Mazatenango durante 10 días. Gracias al cuidado, superó esta enfermedad. Según los médicos, sería el segundo caso registrado en lo que va del año de un recién nacido positivo de coronavirus. El menor ingresó cuando tenía 10 días de haber nacido y presentaba un cuadro grave debido a la enfermedad. Durante otros 10 días, se aferró a la vida mientras recibía ventilación mecánica. No me evito que se recibió aquí la semana pasada en estado grave, convulsionando, febril, síntomas respiratorios. Efectivamente, el realizar de la prueba fue positivo para COVID. Estuvo aquí alrededor de 10 días, de los cuales alrededor de 6 días estuvo bajo ventilación mecánica y posterior a eso estuvo únicamente como 48 horas a 72 con oxígeno por cánula binasal y después de eso, ya sin nada de oxígeno, ya se pudo dar regreso. Fue bastante satisfactorio ver que hace un par de días se pudiera ir muy bien para su casa. El repunte de casos de coronavirus obligó al hospital a habilitar un nuevo espacio para pacientes asintomáticos. La mayoría de ellos son mujeres embarazadas y en labor de parto que han resultado positivo a COVID-19. Se les evalúa, se les observa, se les hace el hisopado a los recién nacidos y ya pues según el criterio médico se les da un egreso. En las últimas 24 horas, han nacido tres niños de madres positivas a COVID-19 que estarán en observación hasta constatar su estado de salud. Actualmente, no se cuenta con área pediátrica para pacientes de coronavirus. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Electrooral, la rehidratación efectiva presentó. Y en temas internacionales, un atentado terrorista en Kabul dejó al menos 73 muertos, marcando así la salida de las tropas estadounidenses en Afganistán, para el cual el presidente Joe Biden había pedido a sus secretarios de Estado y de Defensa un plan de contingencia. Muy temprano este jueves, el Pentágono confirmó que dos explosiones ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán. Pocas horas después de que los gobiernos occidentales advirtieran sobre la inminencia de las amenazas a la seguridad justo en el lugar de los hechos, y pese a que habían instado a los civiles a abandonar el área, de inmediato. La explosión ocurrió fuera del aeropuerto, cerca del canal de aguas residuales fuera del aeropuerto. Decenas son las víctimas mortales, así como de heridos. Incluso horas después de los ataques, las estimaciones eran inciertas. Sin embargo, el Pentágono reveló que también tropas estadounidenses se encuentran entre quienes perecieron. Este hecho, según las advertencias hechas por el propio presidente Biden horas antes, sobre una respuesta estadounidense si sus fuerzas y civiles afganos eran blanco de ataques, podría marcar un hito en la caótica salida de Afganistán. El ISIS-Korazan, la división afgana del Estado Islámico, estaría detrás de estos dos ataques. Mientras el Talibán condenó las explosiones, Naciones Unidas advirtió. Este incidente subraya la volatilidad de la situación sobre el terreno en Afganistán, pero también refuerza nuestra determinación a medida que continuamos brindando asistencia urgente en todo el país en apoyo del pueblo afgano. Los oficiales militares estadounidenses en el aeropuerto dijeron que un ataque, dada la velocidad y la confusión que rodearon toda la evacuación, nunca fue una cuestión de si ocurría, sino de cuándo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, y horas después de un doble atentado en el aeropuerto de la capital afgana, reivindicado por el Grupo Estado Islámico, reporteros de las agencias internacionales de noticias informaron sobre una nueva explosión. Hace el momento se registra la muerte de 73 personas y más de 140 heridos. Estados Unidos anunció por su lado la muerte de 13 soldados estadounidenses en el aeropuerto y 18 heridos. La explosión se produce horas después de que varios países instaran a las personas a evitar el aeropuerto Hamid Karzaib, aduciendo la amenaza de un atentado suicidio. María Luisa, a propósito de esta información, el presidente Joe Biden prometió represalias contra los autores de los atentados suicidas que mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul. Además, aseguró que Estados Unidos no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Afganistán. El presidente estadounidense Joe Biden lanzó una advertencia contra los autores de los atentados suicidas que el jueves mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul. Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto, no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y les haremos pagar. El mandatario ofreció un solemne discurso a la nación desde la Casa Blanca luego de que el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyera el atentado cerca del aeropuerto de Kabul y aseguró que Estados Unidos responderá con fuerza y precisión. Biden confirmó también que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes 31 de agosto, fecha en que se prevé la retirada final de las tropas militares estadounidenses. Estos terroristas del grupo Estado Islámico no ganarán, rescataremos a los estadounidenses allí, sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará. Estados Unidos no será intimidado. Dos explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Una explosión se produjo cerca de Abbey Gate, una de las puertas de acceso al aeropuerto. La otra fue cerca del Hotel Baron a 200 metros de distancia. Biden dijo además no tener indicios de que los talibanes se confabularan con los militares del Estado Islámico para realizar el mortal atentado. Según reportes, el grupo Estado Islámico Corazán, el brazo afgano de la organización yihadista, es rival de los talibanes también. ¿Se imagina llevar primero el apellido materno? Según circular del RENAP, esto será posible. Con esto regresamos. Bueno, es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para el servicio de Water Report al 4003-3859. Calma, siéntete protegido, siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento, CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Nuestra televidente, Connie Yanira, nos comparte imágenes captadas en San José Ojetenam, San Marcos, donde las autoridades municipales autorizaron la feria en la localidad. No les importan que hayan dos o más muertos diarios por coronavirus, destaca la televidente. Le recordamos el número 4003-3859, que está disponible para que usted nos envíe sus mensajes. El siguiente fue captado por vecinos de Coatepeque, que reportan inundaciones en la iglesia cristiana de la aldea Las Palmas, donde el agua alcanzó varios centímetros. Calma, siéntete protegido, siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento, CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Bueno, el pasado 17 de agosto, el Registro Nacional de las Personas comunicó que el orden de los apellidos puede cambiar. Cuando se registra a un menor, siendo esta decisión ahora de los padres. Según el RENAP, el orden de los apellidos a menores puede ser elección de los papás en el momento de la solicitud de inscripción de nacimiento, no obligando a que el primer apellido sea el paterno. ¿Qué piensan las personas al respecto de esta decisión? Viendo la situación a como estamos, ¿verdad?, de que hay muchos niños abandonados por los padres, entonces, lógicamente, la madre tiene que darle una identidad a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso no quita de que ellos tengan una responsabilidad común. Ahora bien, si hay un padre que los pueda reconocer, mucho que mejor. En Estados Unidos sí es opcional, si usted quiere primero el de la madre o después el del padre. Pero aquí nosotros, nuestra cultura y todo, es que hasta para las escuelas es mejor tener el apellido de los dos padres. El registrador central de las personas comunicó en la circular RCP 015-2021, dictamina que, en el caso que comparezcan ambos padres casados o no, deberá consignarse al hijo a un apellido de cada uno de ellos, en el orden expresado por ellos. Consultado al área de comunicación del RENAP, confirma la veracidad de este documento. Sí, lo haría, lo haría. Pondría a mi mamá primero. ¿Y por qué motivo lo haría? Porque, por la única razón, que la madre es una persona que siempre lo va a cuidar a uno y proteger, 100%. Es muy difícil que la madre lo abandone a uno. La mayoría coinciden en que lo importante es poder darles una identidad con los dos apellidos al nacer, no importando el orden. Con imágenes de Edwin García, reportó para el Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Realizan cambio de fiscales en procesos de alto impacto que conoce la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ya regresamos, quédese con nosotros. Continuamos, desde que inició la pandemia en Guatemala, el Banco de Sangre se ha quedado sin donantes. Por lo tanto, la escasez ha preocupado a los encargados del Banco de Sangre y a médicos del Centro Asistencial. Autoridades hacen un llamado a la población para que puedan acercarse al hospital y de propia voluntad donar, no importando el tipo de sangre. Las áreas que tienen más demanda de sangre son pacientes hemato-oncológicos, el área de emergencia y maternidad. Si usted tiene duda, si puede donar al tener un tatuaje, únicamente tiene que haber pasado un año desde el último que se haya hecho para poder apoyar al Banco de Sangre del Hospital Rústel. El llamado es para la población, ¿verdad?, para que nos apoyen con venir a donar sangre. Y pues los requisitos básicos que nosotros les damos a conocer es que se requiere que sean personas que presenten un documento de identificación de PI, ¿verdad?, en buen estado, que tengan un peso mayor de 110 libras, una edad de 18 a 55 años y pues que gocen de buena salud y pues que tengan la buena disposición de querer ayudar a los pacientes que realmente lo necesitan. Vamos a cambiar de tema porque la Sala Primera de Apelaciones ordenó a la jueza segundo penal Virginia de León resolver y fundamentar nuevamente el fallo que benefició con falta de mérito a Jorge Roberto Falla González, primo del presidente Alejandro Llamate y a otros tres señalados. Falla González supuestamente pagó con su tarjeta de crédito un viaje a Colombia para tres empleados de la Contraloría que posteriormente beneficiaron a su empresa con contratos. La Fiscalía determinó que a cambio del proceso de adjudicación a la empresa electrónica Comunicaciones y Servicios Sociedad Anónima, el personal del área de informática de la Contraloría se benefició de un viaje. Bueno, y más noticias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha cumplido un mes con cambios desde que destituyeron a Juan Francisco Sandoval. Esa Fiscalía ha tenido dos jefes en ese periodo. Y en la actualidad se empiezan a realizar reemplazos de fiscales que han conocido procesos de alto impacto como Comisiones Paralelas 2020. En los casos de alto impacto que conoce en los tribunales de justicia la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, se han efectuado cambios de fiscales para continuar esos procesos penales. Los reemplazos de fiscales se han dado en el caso Comisiones Paralelas 2020, que implica a los dos exrectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Galvez y Murphy País, en una trama de negociación de elecciones de cortes nacionales que dirigió Gustavo Alejo según la investigación de la FESI. El otro caso en el que hay nuevas asignaciones de fiscales es el de Construcción y Corrupción. Es Pedro Hernández González, que ascendió con aval de la Fiscal General Consuelo Porras, quien conoce esos procesos. El nuevo jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, aún no brinda detalles de los cambios. Mientras tanto, su fiscalía enfrenta una investigación bajo reserva. Además, esa fiscalía agiliza pesquisas por el aparecimiento de detalles o indicios de un caso que implicaría al presidente Alejandro Yamatay en corrupción, por aparentemente haber recibido sobornos de empresarios rusos para autorizarles un proyecto en Santo Tomás de Castilla y Zaval. Reportó Edwin Pitán. Revelan casos por sobrevaloración en el arrendamiento de instalaciones para atención de pacientes que eran enviados a un turicentro. Ya regresamos con esta información. A continuación, en el segmento Nuestros Pueblos, nos vamos hasta el sitio arqueológico Tacalic Abac, ubicado en Retaluleu. Así es, este lugar es reconocido por albergar el mayor número de esculturas y monumentos encontrados en el área maya. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo, Ren, Acá, presenta. Ubicado en el asintal Retaluleu, el sitio arqueológico Tacalic Abac cuenta con 326 monumentos y esculturas de origen maya y olmeca. Mientras que en el área que fue su centro urbano hay 90 construcciones. Además, el parque arqueológico actualmente es considerado por los pobladores de comunidades cercanas como un santuario, en el que se llevan a cabo unas 200 ceremonias al año con fuego e inciensos. Tacalic Abac significa piedra parada, producto del elevado número de estelas y monumentos que tiene el parque. Para llegar, debe dirigirse hacia el sur de Guatemala, rumbo a Retaluleu, por la ruta CA2 Occidente, hasta llegar al kilómetro 190. Hay que recordar que actualmente existe una solicitud presentada ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que el sitio sea nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Que no te lo cuenten, descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo, Ren, acá, presentó. Bueno, y tenemos más noticias. El Ix de San Benito Petén está inmiscuido en un caso de posible fraude que investiga el Ministerio Público. Las autoridades pagaron un solo hotel por 100 camas para pacientes con COVID-19, pero solo 25 personas fueron recluidas, y no en esa sede, sino en un turicentro. En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, las autoridades del Instituto Guatemala de Seguridad Social ocuparon un hotel en Petén para mantener en aislamiento a pacientes positivos de COVID-19 considerados moderados. En total invirtieron 3.6 millones de quetzales para arrendar 158 camas. Pero la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público sospecha que hubo fraude, y hay dos personas ligadas a proceso penal. El arrendamiento de las habitaciones se realizó en cuatro contratos que están publicados en el portal de Guatecompras, y se le adjudicaron a una sola empresa. Negocios Alimenticios del Petén S.A., que es la razón social del hotel Hacienda San Vicente, ubicado en San Benito, Petén. En el juzgado de primera instancia penal de ese municipio, la Fiscalía señaló que hay indicios de fraude en el arrendamiento de la Hacienda San Vicente debido a que se pagó por 100 camas 2.2 millones de quetzales. Pero en noviembre y diciembre solo se dieron servicios a 25 pacientes. Hubo 75 espacios que no se usaron según las pesquisas. Las especificaciones de esas piezas fueron habitaciones simples dobles, servicio sanitario, alimentación tres veces al día, televisión con cable, kit de aseo personal y cambio de ropa de cama una vez al día. La trama de fraude no termina allí. La Fiscalía señaló que los pacientes convalescientes de COVID-19 no fueron atendidos en Hacienda San Vicente, sino que ellos permanecieron a 49 kilómetros en el municipio del Chal, en las instalaciones del Turicentro Santa Isabel. En audiencia, la Fiscalía se indicó que Sandra Melina Baides Rivera, directora del LIX de San Benito, sabiendo que no se cumplió a cabalidad las especificaciones del contrato, decidió pagar el monto total del servicio prestado al contratista. El juzgado resolvió ligar a proceso penal a Baides Rivera y a Ingrid Janet Valdés Alvarado, representante legal de negocios alimenticios del PT en ESEA, por fraude. Ambas fueron beneficiadas con arresto domiciliario. Reportó Edwin Pitán. Cámara de la Construcción dio a conocer cómo está el comportamiento del mercado inmobiliario en el país. Con esa información vamos a volver en breve. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de hablar de un tema muy importante relacionado con el bolsillo del guatemalteco. Porque ya está con nosotros Paula Ozaeta, con el segmento Hablemos de Dinto. Viví la nueva televisión con Claro TV. Claro presenta. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Esta mañana, Cámara de la Construcción dio a conocer cómo está el comportamiento del mercado inmobiliario analizando construcciones verticales, horizontales y oficinas. En vivienda vertical se tienen 102 mil metros cuadrados y el inventario mayor es en viviendas ya entregadas. El 25% de los metros cuadrados disponibles está en construcción. En vivienda horizontal la absorción es más lenta pues se vienen jalando proyectos de años anteriores. Lo que está disponible está en planos y es hasta el último trimestre de este año que se tienen nuevos proyectos de construcción. Por último, en el caso de las oficinas, el inventario está concentrado en entregas finales. Actualmente hay 17 mil metros cuadrados, pero es en donde hay mayor incertidumbre y duda por la coyuntura de la pandemia. Y en otros temas, la Junta Monetaria dio a conocer la decisión que tomaron en relación a la tasa de interés líder, actualizando los crecimientos de los indicadores que influyen en la decisión tomada. Conozcamos los nuevos datos. Este miércoles, la Junta Monetaria sostuvo una reunión en donde se analizó cómo quedaría la tasa de interés líder, que al analizar varios indicadores, se decidió que quedará en su nivel actual, que es de 1.75%. Para tomar esta decisión, la Junta Monetaria tomó en cuenta indicadores a nivel internacional, como la expectativa de crecimiento a nivel mundial, que para el 2021 es de 6%, mientras que para Guatemala es de entre 3 y 5%. Otro indicador es el petróleo. Ya había llegado cerca de 60 dólares el barril. No obstante, esta semana precisamente nuevamente se observó alguna volatilidad y nuevamente un aumento en el precio del petróleo para ubicarse al día de hoy en 68.36. En el caso del índice de actividad económica, en junio llegó a 11.3%, mientras que el índice de confianza a julio quedó en 70.36. Las remesas familiares también inciden. La estimación de cierre para este año. Teníamos un valor central de 14.5 y nos pasó ahora a 22.5, repito, tomando en cuenta cómo se han comportado esas remesas. Para el próximo año también revisamos al alza, aunque en menor magnitud, de un crecimiento previsto que teníamos de 10, ahora estamos considerando que el crecimiento puede ser de 11%. Las exportaciones tienen un dinamismo inusual. Para junio crecieron a 20.8% y para terminar el año será el crecimiento de 12%. Para el 2022, VAL alza con 7.5%. En el caso de las importaciones, para el 2021 pasaron a tener un crecimiento de 11 a 20% y para el 2022 el valor pasa de 7 a 7.5%. Endeudarse no siempre es malo, pero definitivamente no saber qué deuda es mala o buena puede llevarlo por caminos que pongan en peligro su estabilidad financiera, personal y emocional. Pero ¿cómo saber si una deuda es buena o mala? La diferencia es sencilla. Una deuda buena a la que le llaman expansiva es una deuda que permite generar más dinero a través de la deuda misma. Y una deuda mala o destructiva es la que le genera problemas financieros. Las deudas destructivas están ligadas al estilo de vida de una persona, sobre todo cuando utiliza el dinero o el crédito para comprar bienes o servicios que pierden valor en el tiempo. Cuando comprende que las deudas destructivas destruyen su riqueza, pasamos a las deudas expansivas que de hecho le ayudan a desarrollarla. A través de las deudas buenas o expansivas, lo que hace es una especie de apalancamiento financiero. O sea, maneja el dinero como lo hacen los bancos. Dicho de otro modo, echa mano de alguien que tiene el recurso para usarlo de forma productiva. Hay dos deudas principales. La de negocio, que es cuando compra materia prima a crédito y al vender el producto, tendrá una utilidad para pagar la deuda y tener ganancia. La otra es la de inversión, que es que invierte dinero y le prestan a un interés mucho menor que el rendimiento que le da la inversión. Así que tome en cuenta esto para que evite tener deudas malas y utilice las expansivas para crecer. Recuerde que mañana regreso con más. Buenas noches. Viví la nueva televisión con Claro TV. Claro presentó. Y a continuación en el segmento de Cultura, conoceremos la propuesta musical de la agrupación guatemalteca Polar 3. Ellos nos presentan el videoclip de su canción Botas de Astronauta. La agrupación guatemalteca Polar 3 presentó recientemente el videoclip de su canción de Indie Rock, titulada Botas de Astronauta, la cual trabajaron en colaboración con la cantautora española, conocida como La Mujer Inversa. El título es de un libro de un escritor guatemalteco, de Julio Serrano Echeverría. Y la canción quise adaptar un poco lo del libro, pero también con mis ideas. Y la canción trata de un viaje, ¿verdad? Un viaje que uno puede tener a través de solo con cerrar los ojos, de poder soñar, de poder imaginar, estar en un lugar maravilloso, en un lugar que nosotros podamos tener y salir del espacio donde podamos estar. El videoclip se grabó en varios lugares de Zacatepeques y es el primero de una secuencia de audiovisuales que se completará con el lanzamiento de otros sencillos. Tratamos de hacer que el videoclip sea de alguien buscando algo. Entonces podemos ver al chico caminar, que valga sea de paso es nuestro tecladista. Entonces se llama Luis Pedro, Luis Pedro Barrios. La idea es de que esta persona está buscando algo y al final del videoclip lo encuentra y es donde damos paso al siguiente videoclip. Si desea conocer más sobre la propuesta musical de Polatres, puede buscarlos por su nombre en redes sociales y plataformas digitales de música. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Llegamos al final agradeciendo como siempre su preferencia y por supuesto recordándole que mañana hay más. Así es María Luisa, recuerden sintonizarnos todas las noches a las 9 de la noche y también mantenerse informado a través de las plataformas digitales. ¿Qué te parece si nos despedimos esta noche con esta nota curiosa? El Servicio de Ambulancia y Rescate de Vida Silvestre recibió un llamado de auxilio de un residente en el Reino Unido al ver a un erizo atrapado en un desagüe. El equipo de rescatistas de animales salvaron a la angustiada criatura en la que describieron los bomberos como el rescate más inusual de su tipo. Los transeúntes no tienen la menor idea de cómo quedó atrapado el erizo. Que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias!